¿Por qué será que nunca me sorprende? ¡No me fastidies! ¡Espera, Trolli! ¡Te has sacado un pasillo! ¡Dájame en paz, pesado! ¿Qué pasillo? ¡Al pasillo de al lado! ¡Woohoo! ¿Qué es eso? ¿Qué es todo esto? Cosa que necesito ¿Qué necesitas? ¿Una maquinilla de la favorita? ¡Es duro para morderlo! ¿Un tubo de crema ingratante? Es blando para morderlo ¿Y esto, Mike? ¡Me gusta el color para morderlo! Mike, esto no es papel ¿Se puede saber para qué quieres este no papel? ¿Por qué se acaba? ¿Y no se acabaría si no te lo comieras? Yo no me como el papel Lo que pasa es que yo tengo super hambre Y mastico y trago Eso es comerse el papel Bueno, ¿y qué? Mira, has pedido un saco enorme de comida Esa es tu comida Es piezo ¿Piezo? Eso es para ti Yo quiero un saco enorme de chocolate Pues te daré el chocolate cuando te compras tu piezo No quiero tu piecito ¡Qué asco de menú! ¿Te crees que está rico? Pues cómetelo tú Mi estómago me late Ya déjate me nietas Y dame chocolate O si no hago las maletas Chocolate con almendra Chocolate con almendra Chocolate con almendra Dame chocolate Chocolate con almendra Chocolate con almendra Chocolate con almendra Chocolate con almendra Dame chocolate No seas roto Ya estás muy corte y flor Ya te maté Ya te maté Ya te quito tu diamante Pues no me iré sin él Al cacao de su piel Me como hasta el papel Dame chocolate Chocolate con almendra Chocolate con almendra Dame chocolate Chocolate con almendra Chocolate con almendra Chocolate con almendra Dame chocolate No hay más que hablar El cacao te hace mal Pues yo me siento mal Sin mi chocolate Déjame chocolate Chocolate con almendra Déjame hacer chocolate Dame chocolate Chocolate con almendra Chocolate con almendra Chocolate con almendra Dame chocolate Chocolate con almendra Chocolate con almendra Chocolate con almendra Dame el chocolate Ay ¡Ah! ¡Ah! ¡Mi tienda! Pero señorita May ¿Quién va a pagar por todo ese desastre? Adiós, raptor ¡Ah! Ahora entiendo por qué es el mejor cliente de la tienda Bueno, Mike Espero que con toda esta comida te quedes tranquilito un par de días No, Trolli No puedo esperar a que los encuentre A mi familia